Saludos visitantes de ShadeWeb.com Soy Daniel Reyes y en esta ocasión estoy haciendo este video bastante especial Especial, un video que no había hecho desde hace aproximadamente 3 o 4 años atrás Atrás tiempo Si, me resulta raro, extraño, mágico Se trata de la celebración de los éxitos obtenidos De los éxitos triunfos logrados Dentro de lo que me dedico a hacer Esto de las redes sociales Antes que nada voy a entrar en materia Porque quizás este video dure mucho, no lo sé Pero ahorita les voy a contar anécdotas Cómo es que esto surgió Vamos a ver birongas Señoras, señores, déjenme presentarles esta cosita Miren, van a decir que es tocino, bacon No, no es tocino Son finos filetitos De un producto que dice de España Mira aquí dice, producto de España Traído desde allá Con una maduración, dice aquí Maduración de 12 meses sin intereses Ah no, verdad 12 meses, un año de añejamiento De la marca Swanenberg ¿Qué es esto? Jamón serrano Jamón serrano Con su sello, ya saben, ¿no? Del sector salud Con exceso de sodio Ahí está Este, aquí dice que Este producto Ha sido aprobado por el consorcio de jamón serrano español Ahí dice con letritas Diminutas Ahí está la presentación Nuevecito de agencia Nuevecito de paquete Como en aquellos viejos tiempos de antaño Estoy aquí para celebrar Con jamón serrano Los éxitos obtenidos Y, bueno, en esta ocasión No hay una botella de algún licor Pero, bueno, tengo aquí unas virongas Y ya con eso se arma Según aquí Tiene una leyenda Con letras muy pequeñas Que me gustó trabajo leer Que dice que Tengo que abrir este paquete O este sobre Viene sellado al vacío Y dejar que pasen 30 minutos Para así poder disfrutar Todos sus tonos Dice, ¿no? Así como que Para que le entre aire Para que no sé qué Aquí trae la orejita Para abrirlo Voy a abrirlo Para que vaya agarrando Esa magia Ese poder Místico, alquímico Geománcico Estoy nerviudo Estoy nerviudo Debo de tranquilizar No, miren Mientras lo hablo Les voy a platicar En aquellos tiempos Cada que se juntaban Mil suscriptores nuevos Mil suscriptores nuevos En cualquiera de mis canales De YouTube Y hacía una Mini celebración No quiero decir fiesta Una celebración Donde, pues bueno Hacía un directo Imitaba a los compas Este Online Traía una botella Cervezas Y compraba Un paquete De jamón serrano Y también Queso azul Blue cheese Y ahí nos poníamos Buena tertulia A platicar Anécdotas A vivir la emoción Del éxito Obtenido Después de Largos días De trabajo Este Todas esas cosas Ya saben Había personas que Pues también Me acompañaban Online Y también se echaban Ahí sus bebiditas ¿No? Sus botanitas Se ponía la cosa Bien emocionante Y seguido Celebrábamos Celebrábamos Porque Pues Como yo trabajo Mucho Tengo muchos éxitos Continuamente Entonces Era mucha celebración Pero Era otra marca De jamón De cerdo Bellotero Y lo dejaron De vender Así es que ya no Ya no Ya no lo pude Volver a conseguir Ya no pude Hacer esas celebraciones Y se fue perdiendo La costumbre Hasta el día de hoy Que pude conseguir Pues esta misma marca Bueno Jamón serrano Siempre hay ¿No? Yo creo que en las tiendas En los centros comerciales Siempre hay jamón serrano Pero he visto que Algunos son Tienen un precio Así muy caro Y yo no voy a comprar Un jamón serrano Muy caro O sea no le veo caso Y hay unos Que tienen buen precio Ya saben que Luego aquí Aplico la de Bueno bonito Y barato Y eso es lo padre ¿No? Porque le da Como una emoción Como una soltura Más agradable Y bueno Se sabe bien bueno Es una oportunidad Está barato Pero este Pues aquí está Este es el hecho ¿No? Es una cervecita Estoy dejando Que le Se Que pasen Los 30 minutos Que dice El empaque Que no van a ser 30 minutos O no lo sé Puede ser Un video De alta Definición De 30 minutos No estaría mal Es un día exclusivo Bueno no un día Es una noche Porque hoy es Martes 26 de abril Del año 2022 Es la una de la mañana Con dos minutos Aquí en la ciudad De Tijuana Baja California México Mira ahí Le sale la espuma Mira Hay unas espumas Donde está Todo el veneno Saluta Ay 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 bueno Si les estaba enseñándome Esas son las lonchas Parece tocino Parece carne cruda De hecho lo es Es carne cruda De hace un año De más de un año Lo llenan de sal Y lo Lo meten ahí Bueno Ya deben conocer Cómo es esto Del jamón serrano Este Es de España El cerdo ibérico Es una raza De cerdo Que hace Que lo alimentan Con puras bellotas Nueces Y Y helado En sí El helado De pistache Y se los Y lo alimentan Mientras Unas Unas bellas Geishas Les dan Masajes Sí Es algo Es algo Impresionante Saluta Pues yo No me voy a esperar Los 30 minutos Le voy a ir dando Ni que fuera Cazador Ahí con cuidadito Huele a Hay un chiste Acerca del olor Del jamón serrano Pero no Pero no lo voy a contar Aquí Porque lejos Las mujeres Se enojan Este A ver Oh Luego tiene La grasita Y todo Uy Una masca Pero es que Es una A ver Si lo Si lo alcanzo A sacar Con así Mira Trae como una Un plástico Hace cuenta Que tuvieran Un taquito Oye Esta grande El corte Hola Este Mira Esta hermosura Mira Esta belleza Que elegancia La de Francia Va a poder Aquí No se me vaya A chispar Y se me vaya Primero Vamos a comer Esta Esta sólida Carne De hace un año Carne cruda De cerdo Bellotero De hace un año Mmm Oh si Oh si No No sabes como Esta El sabor Que me da El tono Con unas Barrilito Con unas cervezas Barrilito No hombre O unas 2X Lager Unas 2X Lager La Caguama Corona También puede ser Carne Carne de cerdo Crudo Añejado Por 12 meses No tiene Tanta sal Esta Esta muy agradable De sal No le siento Tanto El tono A nueces Yo creo Que lo han De haber Alimentado Con purina Y unas manzanas Órale Se los Recomiendo A mi me encanta Esto no es muy Seguido Oye Si Es mascarcito Si me va A alcanzar Si Rinde Esto no es Muy seguido Porque tiene Mucho Sodio Tiene mucha sal Además Creo que Si lo consumes Diario O muy seguido Puede Es carne Carne cruda Añejada Te puedes Volver Salvajote Imagínate Una de esas Que comas Mucho jamón Serrano Tanta carne Cruda Que un día Te levantas Siendo un caravanero Catracho De la caravana Migrante De Honduras Y tu No Ya se que Ya se que no es gracioso Pero relájense Estoy celebrando Aquí Tengo derecho A aventar Un mal chiste Por eso Por eso de que Ahorita Ya todos Los ofenden Esta generación De Generación De Cris Cris A ver Mira la Grasita La Grasita Hombre Ah la Grasita Si sabe A bellotilla Eh Si 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 La Grasita Si We Al Si A We Sabe A bellotillas A finas Mueces De Macadamia Mira Cerdo Comiendo Cerdo Eso no es Canibalismo Ja 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 Hombre Hombre Ya estoy celebrando Hoy Estoy celebrando Que Mi canal De Youtube Que se llama Chusquería Ha logrado Obtener Dos mil Suscriptores Vale Que hace tiempo Hace unas semanas O un mes creo Otro de mis canales Logro obtener Bueno Ahorita ya lleva Más de Diez millones De visualizaciones Y también Celebrando En que Mis otros canales También He obtenido Ya muchos Suscriptores No les voy a decir Cuantos Porque Ya saben Aquí Mi Política Pero si Los suficientes Entonces También Eso estoy Ah y también Estoy celebrando Mi nuevo Canal De Youtube Que abrí Que se llama Este Bueno Ahorita le puse Que la caravana Migrante de Honduras Y eso Pero ya que Empieza a crecer Ya le voy a poner Un nombre Un nombre Ya Bien Como debe de ser Ahorita apenas Lo estoy empezando Mmm Es que está riquísimo Y espero que Próximamente Haga yo otro Video Con Celebrando No sé Que ya Mi canal Ese nuevo Ya tiene Mil Mil Suscriptores Ah por cierto También estoy Celebrando Que ya está Monetizado Mi canal De chusquería O sea Hay muchas cosas Que celebrar Son todas Las celebraciones Atrasadas Que tenía Mmm No hombre Es que Mirenlo Mirenlo Bueno aquí En el video En la cámara Ni se ve Ni se ve bien Pero Lo blanco De arriba Es grasa Luego se ve La sangre La carne Cruda Así Luego Tiene un olor Así como A chan Ah no 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 Como A chancho Alimentado Con la comida Que le daban A la Lady Rijoles Que la comía Pa' echar En chobo Es su pinchima Mmm 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 La consistencia No está tan suave No está tan dura Está Justo como Me encanta A ustedes Les gusta También La carne Cruda Pero en otra Versión Y hay unos Que les gusta La carne Cruda Pero sin Grasa Puro nervio Hombre Mañana levanto Un pedido Tráiganme Hay otros Sabores De otras Marcas Los voy a estar Probando Porque ya Como ya Encontré La conecta Y ahora Si va a ver Más jamón Serrano Más Más Continuamente Trabajo Todos los días Es más Hasta los días Que me toca Descansar Como hoy Que es martes Pues ando trabajando Entonces Cuando eres muy Workaholic O muy Adicto al trabajo Siempre vas a tener Muchos éxitos Y logros Porque estás ahí Metido Pero si nomás Me la estuviera Rascando la panza Y acostado En la cama Viendo series De Netflix Pues no Güey Pura pinche Saluta Así es que Supongo que Voy a tener Más Celebraciones Espero Porque ahorita Estamos Mañana Quien sabe Cabo Me decían Ay Es que Yo conocía Personas Que eran Deportistas Trabajadores No decían Groserías Iban a misa Los domingos Vendían cenas Y vino la enfermedad Esta que pasó Demora De moda El coronabicho Se los llevó Ya no están De que le sirvió Privarse De todas Estas cosas De que le sirvió Privarse De los excesos De nada De todos modos Y yo Miren Bien borrachote Alcohólico Exageradote Y aquí sigo Cada quien Hay que ser feliz Como le guste Si por ejemplo A mi que me gusta La cerveza Me la tomo Me gusta El jamón serrano También Y todo en exceso Pues también Pero hay personas Que igual no les gusta Nada de eso Pues Se trata De que sean felices De que vivamos mejor De no hacer Lo que otras personas Nos infunden Que hagamos Esas religiones Manipuladoras Esto es bueno Y esto es malo Tienes que hacer Esto que es bueno Eso que estás haciendo Es malo No lo hagas O sea Y el libro El vendrío Ay es que Si haces lo malo Te va a castigar Dios Te va a ir al infierno Mamen Saluta Ay Pues está Muy bueno Esto Muy buenísimo Ay Pues vamos Sobre la ostra Esto va para largo Va para largo Ay mira Aquí está Otra Laminita Oye Oye No sé Cuánto Cuánto Tarda el video Eh A ver si no me sale Ahí algún mensaje De que se te acabó La memoria No Pues vamos a darle Una media hora No Es que también Tengo otros videos Ahí Eso hubiera borrado Pero se me fue El rollo No Y si no Hacemos una segunda Ay Mira nada más Este filetón Hacemos una segunda Parte aquí La continuación Mira nada más Mira nada más Esta rica Y deliciosa Soculenta Oja de Primero me voy a comerlo Duro Duro con el Duro contra el muro Bueno Bueno lo macizo 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 contra el piso Mira lo más La grasita Delicioso Delicioso Si les gusta Si les gusta mucho La carne Tienen que probarlo Pruebenlo Hagan su video Ahí este Mencionenme ahí Para Para verlo A ver que tal Les va Y me platican ahí En los comentarios Si les gustó Si no les gustó Riquísimo Riquísimo Simplemente Delicioso Soca No más No no El corte Que le hicieron Con máquina Hay personas Que lo enrollan Lo hacen como un taquito Y le dan así No yo así Mero Yo así para No hombre Está delicioso Tenía más de tres años Sin probarlo Y es que me encanta Soy un caníbal Como carne cruda Y de chancho Como yo No hombre Tiene un sabor fuerte Muy bueno Está delicioso Jamón serrano Vironga Cervecita Saluta